Amada, poderosa y victoriosa presencia de Dios, yo soy en mí, mi amado Santo Cristo propio, ángeles protectores y gran hueste de maestros ascendidos, flameen en, a través y alrededor mío ahora, vuestro todopoderoso tubo de sustancia, luz cósmica, a través del cual nada que sea creación humana puede posiblemente pasar. Que este tubo de luz sea una protección invencible para mí y para mi mundo, y que sea un manto maestro ascendido de invisibilidad e invulnerabilidad para todo lo que nos sea de la luz. Que este tubo de luz sea también un irresistible magneto en mi mundo, para atraer a mí, constante, visible y tangiblemente, a mis manos y uso, la ilimitada abundancia de recursos espirituales y materiales, y de toda cosa buena que yo requiera para realizar el plan divino de mi corriente de vida, tan pronto sea posible. Que este tubo de luz me ayude a sostener mi atención en la fuente de mi vida, mi propia presencia, yo soy, permitiéndome ser un canal claro y perfecto, para que su bien de toda descripción fluya en, a través y alrededor mío, y de toda vida que yo contacte, por doquiera que yo soy. Conscientemente acepto esto hecho, ahora mismo, con todo el poder. Amén. Saludo y reverencio vuestros seres en un proceso de avance, trascendencia y conocimiento de todo lo nuevo que ofrenda este tiempo de tanta sanación y tanta luz. Os ofrezco paz, tranquilidad y un camino más llano y suave. Habéis pasado un periodo de confusión y vuestra alma se encuentra agotada. Vuestra mente anhela paz y tranquilidad. Estoy aquí para ayudaros a conseguir ese deseo. A conseguir ese deseo. os llevaré la tranquilidad y la tranquilidad de vuestra alma para que logréis reflejar la paz mental que es vuestra verdadera naturaleza divina. al igual que nosotros vosotros sois capaz de manteneros con una energía sutil incluso ante el conflicto y el caos que pueda formarse hacia vuestro alrededor. Aprovechad el regalo de la respiración involucrando también la intención para que consigáis manteneros centrado independientemente de lo que suceda en vuestra existencia. Estos cimientos internos de paz producen un profundo efecto sanador y vuestra vida exterior poco a poco irá reflejando vuestra paz interna. Os esperan caminos más llanos porque lo más difícil ya ha pasado. os aseguramos un final pacífico para la situación que os encontráis trascendiendo. Es un tiempo para que os reinventéis un tiempo para que os reconciliéis con vuestro ser y con vuestros semejantes. A veces desde el ego se expresa una dureza que os impide avanzar. Sin embargo es menester que avancéis en paz que dobleguéis ese ego y que a través de ese proceso la energía se establezca en un nivel más profundo de amor de claridad y armonía. soy una conciencia angélica mi nombre en vuestro plano shanty conocido como el ángel de la paz y de la gratitud os ofrendo un manto magnético ascendido de paz serenidad y equilibrio para vuestro proceso ahora es menester retirarme de la paz en la paz de la paz la paz